3, 2, 1 Balfrén González Montalvo iniciando campañas arrancando este 2 de mayo del 2017 Así es, yo creo que lo hacemos bien con una gran participación de amigos, amigas y que a partir de hoy iniciamos, como dije hace un momento, el peregrinar por todo nuestro municipio donde habremos de escuchar los planteamientos de las diferentes comunidades y colonias que integran este gran municipio Vimos una de tus propuestas, vaya significativa, acerca de una estación de bomberos para el municipio de Alamo Temapache ¿Por qué arrancar con esa propuesta? Pues a raíz de los acontecimientos y la verdad que no puede ser posible nuestra ciudad está creciendo enormemente No contamos con ese servicio y un servicio que sería de gran ayuda para toda la ciudadanía sobre todo para el comercio, para todo en general, para todos los ciudadanos Son momentos en alguna emergencia que a la fecha el último caso que tuvimos con ese centro comercial que se tomó se tienen que desplazar bomberos del municipio vecino de Cerro Azul y la verdad, pues no se vale, vaya, porque nuestro municipio es un municipio enorme que tiene una capacidad económica para hacer eso y más Yo creo que en este proceso, en este proyecto que iniciamos vamos a tratar de hacer propuestas que sean viables, que se puedan hacer y que no se requiere de tanto recurso, sinceramente Tal es el caso de la estación de bomberos que va integrada con todo un área de protección civil que vendría a ayudar enormemente a toda nuestra ciudadanía En la cuestión educativa, tenemos, dije hace un momento tenemos un tecnológico abandonado que la verdad no se vale tampoco Quiero decirte que en estos últimos cuatro años el municipio ha ejercido más de mil ochocientos millones de pesos y que, ¿cómo es posible que a estas alturas tener la única institución superior que tenemos en nuestro municipio la tengamos en esas condiciones? Tenemos que buscar las condiciones para crear toda una infraestructura propia impulsar la cuestión educativa a nivel superior y brindarle a nuestros jóvenes una oportunidad para estudiar una carrera a nivel superior y que el día de mañana sean mejores En la cuestión de salud, en la cuestión de salud es un tema tan importante que en las diferentes clínicas que tenemos en la zona rural no tenemos medicamentos, hacen falta médicos tenemos un hospital en esta cabecera municipal que le faltan muchas cosas y que también el municipio tiene la oportunidad de poderle meter recursos y que sin lugar a dudas prestar un mejor servicio a nuestra gente Entonces, hay mucho por hacer En la cuestión de caminos, debemos impulsar nuestro municipio gira en torno a la cuestión económica de los cítricos Yo creo que tenemos que crear las condiciones propicias para tratar de brindarle la oportunidad a nuestros productores Primero, apoyarlos en el arreglo de caminos Segunda, crear las condiciones propicias para la cuestión de comercialización de sus productos y que consideramos que al frente del municipio podemos hacer gestiones importantes que nos lleven a eso ¿Qué sigue para el día de mañana? Bueno, el día de hoy, porque ya es madrugada Entonces, ¿cuál es el itinerario? Que vamos a iniciar con un desayuno en el Salón Aoyama el día de hoy, hoy de más de rato y que posteriormente habremos de hacer visitas a los diferentes comercios saludar taxistas, comerciantes, en fin y posteriormente por la tarde iniciaremos un recorrido en algunas comunidades de nuestro municipio estaremos en la comunidad de Loma Larga en La Victoria, en El Portín, en Toaco y terminaríamos nuestro recorrido de hoy en el ejido de Baral Son muchas comunidades más de 180 comunidades en un mes, 28 días Pues vamos a hacer un esfuerzo enorme por visitar todas, la verdad y trataremos de que nuestra campaña sea, da a ser bastante movimiento muy movida en el sentido que la mañana habremos de tocar casa por casa, puerta por puerta vayan las colonias tratar de visitar a la gente de decirles que es importante crear un cambio nuestro municipio la verdad mira, vemos en las colonias aledañas no vamos muy lejos en Pueblo Nuevo la mayor parte de las colonias no tienen drenaje no tienen agua no tienen luz en fin situaciones este graves que se está padeciendo y que sin lugar a dudas yo creo que tenemos que sumarnos al esfuerzo de esa ¿hay algo que deseas agregar? pues simplemente un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha por este medio informativo que crean que vamos a hacer un gran esfuerzo yo creo que tenemos que rescatar a Álamo y que tenemos que poner como dije todo nuestro esfuerzo para tratar de que así sea y sobre todo demostrarle a la gente que sí se pueden hacer las cosas no podemos seguir en esa inercia en estos últimos cuatro años que vemos comunidades en los últimos cuatro años no el ayuntamiento no ha volteado a ver tenemos comunidades que no tienen una sola obra en los últimos diez años en estos últimos cuatro años la verdad han abandonado a nuestro municipio y que el próximo ayuntamiento queremos hacer un ayuntamiento de puertas abiertas donde donde miremos a la zona rural y la zona urbana porque tanto en la zona rural como urbana hay necesidades importantes que se darle prioridad y ojalá que tengamos esa oportunidad muchas gracias 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 gracias